Por otra parte su salud es otro tema muy importante, el cual vamos a tratar a continuación. Como nuevo empleado de Hacienda, usted debe saber que la salud ocupacional es un conjunto de actividades interdisciplinarias que propenden por el mejoramiento y mantenimiento de las condiciones de vida y salud de los trabajadores. El objetivo de la salud ocupacional es obtener el más alto grado de bienestar físico, psicológico y social de un trabajador en su área laboral. Los programas de salud ocupacional que llevamos a cabo con nuestros colaboradores en misión son los siguientes. El primero es Medicina Preventiva del Trabajo. La medicina preventiva es un conjunto de acciones y actividades que promueve la prevención y control de patologías asociadas con factores de riesgos laborales. El segundo es el Programa de Higiene Industrial. Este programa es el conjunto de acciones que identifican, evalúan y controlan los agentes ambientales y tensiones producidas en el sitio de trabajo, los cuales pueden afectar la salud del empleado. El tercer programa es Seguridad Industrial. Esta es un área multidisciplinaria que se encarga de minimizar los riesgos en el sitio de trabajo. Y por último encontramos el Copaso. Este constituye un medio importante para promocionar la salud ocupacional en función del logro de metas y objetivos concretos, divulgar y sustentar prácticas saludables y motivar la adquisición de hábitos seguros. La documentación básica legal que usted debe conocer en este proceso es la siguiente. El Programa de Salud Ocupacional de Hacenda S. A.S. El cual lo va a encontrar publicados en nuestra página web. El Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y la Política de Salud Ocupacional. Estos dos últimos documentos serán dados a conocer por la persona encargada del proceso de contratación. Por otra parte es de vital importancia que usted conozca que es un accidente de trabajo. Este es un suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión de la labor que se está desempeñando y que produce al trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o en última instancia la muerte. Cuando este suceda, debemos. Primero. Reportarlo inmediatamente al jefe directo. Segundo. Comuníquese con la ARP. Para que le informen el sitio donde lo pueden atender. Tercero. Informar a Hacenda, quien se encargará de llenar el formato de accidentes de trabajo. Cuarto. Cuando lo hayan atendido y conozca del tratamiento a seguir, informe nuevamente a Hacenda. Quinto. Hacenda realizará la investigación del accidente, para lo cual lo citaremos en las instalaciones de la empresa. Además, es importante que tenga claro el concepto de enfermedad profesional, la cual se cataloga como un estado patológico que sobreviene como consecuencia de la clase de trabajo que se realiza o del medio donde se trabaja. Gracias por ver. Gracias por ver el video.